¿Cómo activar HDR en iPhone 6S y 6S Plus? Si quieres activar el HDR en iPhone 6S y 6S Plus es muy sencillo y en este vídeo te voy a explicar de una manera muy rápida. Primero te voy a dar un consejo que para cuando hagas esa foto, bueno, que tengas la foto normal y la de HDR, entras en ajustes, vas a irte al apartado de cámara y ahora vas a activar esta opción, ¿vale? Te aseguras de que la tengas activada, la de HDR. Una vez que la tengas activada, esto lo que hace es que conserva la foto, como te he dicho, la normal y la de HDR. Ahora entras en la cámara y para activar el HDR tienes que darle aquí arriba, no te pones HDR y no lo dejes en auto, tienes que darle así. Como puedes ver ya se ha puesto amarillo y ahora estaría activado el HDR. Ya si hacemos una foto ya estaría activado el HDR y así sería, así es como se activa el HDR en un iPhone 6S y 6S Plus. Hasta la próxima.